Hola señores, hola señores, ¿cómo andan? De bailarines, tenemos un gran bailarín en nuestra ciudad de Villa Constitución y para todo el mundo eres de nuestra ciudad eres un gran bailarín cantor, compositor ¿para qué hablar más? eres Franco Pepi Armoa el baile de la escoba para todos disfruten ahora ven acá ¡Eeeh! 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 ¡Me mató de nada! ¡Sí! 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 ¡Ve acá! ¡Y ahí! ¡Ve allá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Ve la bruja! Esa es para vos, papu. ¿Qué es eso? Es para vos, papu. ¿Y cómo lo dice? Amigos, papu.